Marca de Buda, cómo no. Mírate ahora, muerto, cenizas. Cielos, Ivory. Ay, después de todos estos años, ¿quién iba a pensar que ibas a terminar así? Voy a extrañarte, viejo. Y voy a estar pensando en ti cuando presente ese examen. Y si eres mi amigo, me ayudarás a pasarlo, ¿entendiste? Gracias, papá. De hecho, pásame el cigarro, ¿quieres? ¿Me das? No importa. Olvídalo. Viejo condenado, pero envidioso. ¡Ay, rayos! Dos meses después. Tempranera, ¿eh? Hola. ¡Uh, Ivory! Sí que has crecido, amigo, ¿eh? ¡Guau! ¡Ay, Ivory! No creí que olerías tan bien, amigo. ¡Guau, cielos! ¡Bien! Examen para educación superior. Centro de aplicación. ¡Ah! Oye, mi hijo, arreglé ese auto. Es hora del toque. Ven acá. Vaya, ¿pero qué es esto? No lo puedo creer. ¿Qué es esta bolsita de hierba? ¡Ah, sí, señor! ¡Guau, cielos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Mierda! ¡No hay papel! ¡No! ¡Rayos! 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 ¡Maldición! ¡Maldición! ¿Tienes papel? Tienes hierba. Oye, eso huele muy bien, amigo. Soy Yamal. Hola, soy Zaylas. Así que tú también quieres calmar los nervios, ¿no, viejo? Si estudio elevado, mi resultado será elevado. ¿Cierto? Cierto. ¡Ah, cierto! Mírese alto. ¿Se está incendiendo? Te toca. Oye, está increíble. Esa se llama Ivory. Está increíble. Es porque tiene Ivory. Una maldición. Muy buena. Pásala, viejo. Ella se la pasé al de atrás. ¿Al de atrás? ¿Qué tal? Es Ivory. Sí, eso es Ivory, Cielos. ¡Ivory! ¡Rayos! ¡No es cierto! ¡No, no! ¡No, no, Zaylas! ¡Zaylas! ¡No, espera! ¿A dónde vas? Dios, ¿qué está pasando? No deberías estar muerto. Estoy muerto, pero esto pasa cuando me fumas. No puede ser. Quiero intentarlo. Zaylas, cálmate. Podemos hablar en tu auto. Escucha, sé cómo puedes pasar el examen.